Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Veamos. Ok, gracias Jessica, Allison, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos los que ya están conectados por acá. Neidy, bienvenida. Por favor, recordemos encender las cámaras, ¿Verdad? Cualquiera que no pueda encender la cámara, que ponga su justificación en el chat, por favor. Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy, pero no sin antes preguntarles qué tal les fue su fin de semana, ¿Cómo estuvo? Todo bien, bien, gracias a Dios. Ok, ok, muy bien. Los demás. Quienes ya cenaron. Jessica, gracias, qué bueno. Veamos por ahí los demás. Ya tenemos trece, doce personas. Buenas noches. Sonia, Gloria, qué bueno, excelente, qué bueno que ha estado todo bien. Catherine, ok. Recordarles que antes de Irma, ¿Verdad? Les tomó captura para la asistencia, ok. Así que les pido ahí de favor que pongan su nombre completo para poderlos ubicar. Muy bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy y empezamos con el tema, ¿Verdad? Vamos por el cuarto tema de la semana uno y es el tema formatos propios y personalizados de Excel. El objetivo de la clase es aplicar diversos formatos, tanto los ya establecidos de Excel, como personalizados por el participante mediante el proceso correspondiente, ok. Vamos a tratar la manera de aplicar algunos formatos que ustedes tal vez ya conocen, pero tal vez algunos otros quizás no los hayan, eh, no los conozcan o los han escuchado pero nunca los han aplicado. primeramente vamos a hablar de la apariencia y es que la apariencia de las celdas y el modo en el que Excel interpreta los datos introducidos forman parte de lo que denominamos formato de celdas, ¿Sí? Es algo que nosotros debemos de con lo que debemos de contar ya que es de suma importancia que cuando nosotros creemos elementos en Excel también le demos cierta presencia, ¿Ok? Cuando me refiero a presencia me refiero en el sentido estricto de llamar más la atención, porque recordemos que de por sí los datos ya llaman la atención, permítame un momento. ¿Ok? Mil disculpas. Como les mencionaba, eh, tenemos que tratar la manera en este sentido de captar la atención de las personas a las que les presentamos la información. Es como una presentación de PowerPoint, ¿Sí? Imagínense que nosotros presentemos una presentación sobria, pálida, sin color, sin imágenes, sin indicadores, sin figuras, o sea, va a ser una presentación que no va a ser de del agrado de las personas y no vamos a llamar la atención. Y la atención que queremos es retener la la atención, la mayor atención de las personas que ven nuestro nuestro documento. ¿Por qué? Porque queremos dar cierta información, presentar información. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a trabajar con los diferentes formatos, vamos a conocer algunos como los más, los más inmediatos, y cómo podemos aplicarlo y cómo poder generar estas modificaciones que se realizan en las celdas. ¿Ok? Básicamente es, eso es todo lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Existe un formato que se llama formato numérico por omisión. Este formato numérico por omisión es como lo que nosotros llamamos algo por defecto. Por defecto, sí, eh, ah, por defecto la niña, eh, escucha rap porque la mamá escuchaba rap. Ah, porque la mamá lo hacía, ahora la hija lo hace. Entonces, por defecto, ¿Verdad? Eh, no hay problema, Luis, no se preocupe. ¿Verdad? Está bien. Entonces, eh, o por defecto, ¿Verdad? Eh, teníamos que saber todos que teníamos que llevar comida a tal evento porque no nos iban a dar. Entonces, por defecto, o sea, es eso. ¿Sí? La intención de eso es que cuando se introduce un valor, un dato, perdón, a la celda, Excel lo entiende como un número por omisión. ¿Cuándo es un número? Pero cuando es texto, es un dato. ¿Sí? Y dice por acá que cuando tenemos celdas con números, ya sean datos introducidos por nosotros o resultados de fórmulas, el formato aplicado por omisión siempre va a ser general. Fíjense bien, ese es el formato que a usted le va a aparecer en Excel. ¿Sí? El formato por omisión. ¿Cuál es? General. Formato general. ¿Sí? En formato general entran números, textos, símbolos, eh, todo, todo lo que nosotros podamos escribir. ¿Sí? Y otra cosa, en el caso de los separadores de miles, ahí no se ven. En ese tipo de formato no se pueden ver las, los separadores de miles. Eso, en el, por eso es necesario que nosotros apliquemos formatos a las celdas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a leer mejor los números. Imagínense que, si yo le diera a usted, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Sonia. ¿Qué número es el que acabo de escribir en el chat? Sonia. Ahorita le digo. No lo visualizo. En el chat no lo logra ver. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que. O es en el. No, 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 no. Es que se lo mandé en privado a Ingrid, perdón, no me había fijado que no estaban todos. Ahora sí. ¿Qué número veo? Ajá, léame ese número. Trece mil cuatrocientos cincuenta. Muy bien, correcto. Se vería mejor y lo podría comprender más si se lo hubiera puesto. Sí, ¿Verdad que sí? Sí. Exacto. Y si yo le pongo esta cantidad. ¿La podría leer? Sí la podría leer, pero tendría tiempo para procesar. Sí, creía que sí, pero necesito tiempo. Correcto. Entonces, solamente le voy a decir que son trece mil cuatro trescientos sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta. Pero eso se vería mejor si yo le hubiera puesto esto. Permítame. Ay, me quedé, me quedé. Ah, ocho cincuenta y nueve. Tema tres ochenta. ¿Sí? ¿De qué manera se interpreta mejor? Con las. Con las comas. Con los separadores de miles, ¿Verdad? Entonces, aquí está, aquí ya podemos leer. Trece mil cuatrocientos sesenta y siete millones. Ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta. Tomates, por ejemplo. Gracias, Sonia. Entonces, cuando trabajemos dentro del formato general, esto no lo vamos a poder aplicar. Hay un formato o dos formatos que es con los que se puede trabajar, donde nosotros podemos darle este formato de de comas a nuestros números. Además, no solo se muestran con decimales los números que los contengan y la cantidad de dígitos a la izquierda de la coma es variable. Eso nosotros lo podemos unificar, ¿Verdad? De acuerdo y utilizando prácticamente lo que nosotros conocemos como la minibarra de formato, ¿Verdad? Entonces, esa la vamos a ver más adelantito para que ustedes la conozcan y la podamos aplicar, utilizar. Seguimos. Veamos cómo se aplican estos formatos, ¿Sí? Lo primero que debemos de hacer, y es así de sencillo, y lo que dice ahí en general es seleccionar la o las celdas a las cuales les queremos aplicar el formato. Esa es toda la magia. Y luego ir al formato y darle click. Y ahí tenemos algunas opciones de formato de opciones de formato rápido, que es a través de la minibarra de formato. ¿Cuál es esa minibarra de formato? Es esta, miren. Es esta que ustedes ven acá. No sé si la alcanzan a ver bien. Sí, es esta que está acá. Toda esta barrita que aparece acá es una barra de, una minibarra, ¿Verdad? Como lo dice. En la teoría. De formato, ¿Sí? ¿Ve? Y nosotros ahí le podemos aplicar estos formatos que ven ustedes a a continuación. Vamos a ver qué formatos son. Acá está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? El primero que me, que marqué, ¿Sí? Es el de formato moneda y contabilidad. Incluye ambos, ¿Sí? Está contabilidad por percentual, millares, aumentar decimales y disminuir decimales, ¿Verdad? Contabilidad. Es este que está acá, que tiene el billetito. En él, usted puede poner, ahí puede desplegar y puede poner moneda, general, fecha, fracción, que son los diferentes formatos que nosotros le podemos dar a las celdas. ¿Sí? Luego tenemos el signo de porcentual, o sea que a una celda le podemos aplicar el formato de porciento. ¿Qué es eso? Yo puedo escribir doce y al darle clic ahí, posiblemente me ponga doce por ciento. Un ejemplo. Luego el de millares, ese sí, ¿Verdad? Cuando la cantidad tiene más de, de cuatro dígitos en su composición numérica. La de millares lo que hace ponerle la comita cada cuatro, cada tres, perdón. ¿Sí? Estamos, así como lo habíamos hecho anteriormente. Era algo como decir esto. Es como que yo dijera doce mil trescientos cincuenta y activar eso sería doce mil trescientos cincuenta. ¿Sí? Le estamos dando un formato. ¿Sí? Luego tenemos el, el del, el de esta flecha, el aumentar decimales y el otro es disminuir. ¿Qué es aumentar y qué es disminuir? Disminuir, vaya. Por ejemplo, si yo tengo esta, este número, ¿Sí? Y el número termina en la siguiente cifra, miren. ¿Sí? Si yo le doy disminuir decimales, me va a ir eliminando tantas veces yo le vaya dando clic hasta que me deje donde yo quiero. Por ejemplo, si yo le doy uno, dos, tres clics, me va a borrar estos dos, estos tres y la cifra me va a quedar en, en dos cifras después del punto. ¿Sí? Pero por el contrario, si le diera aumentar decimales y me podría aparecer más números después del, del punto, miren. O todos los, o todos los números disponibles después del punto. ¿Sí? Estamos. Entonces, esta es parte de, como les menciono, del aumentar y disminuir decimales. preguntas con estos, con estos, estas opciones. ¿Ya las habían usado? ¿Ya las habían visto? Andrea creo que me, me, me da a entender que sí, ¿verdad? ¿Los demás? Ok, Nadie, gracias. ¿Y los demás? Algunas de ellas nada más. Ok, ya vamos a hacer ahí rapidito una mini práctica para que ya las, la vean en acción. Ok, Jorge, excelente. Muy bien, seguimos. Vamos a ver algunos formatos. Ah. La función de comilla, de la comilla o de la coma, Gabriela. Ok, ah, ok, excelente. Sí, vaya, con respecto a lo que dice Gabriela. Ahora, la función de la coma es separar en miles, cada miles, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la cantidad, por ejemplo, vamos a ver esta cantidad. ¿Sí? Cada tres es un mil, ¿sí? Y cada dos miles es un millón. Entonces, ¿aquí cómo sería? Coma acá y coma acá. Y entonces, ¿me es más fácil visualmente interpretar? Ah, son 123 millones, 453 mil, 544 peras. ¿Sí? ¿Se logra entender, Gabriela? Ok, excelente. Seguimos. Entonces, vamos a ver los siguientes formatos. Formato número. El formato número permite establecer la cantidad de decimales que vamos a utilizar y habilitar también la opción de separadores de miles. Óigalo bien. No se activa solo con aplicar el formato número. Uno lo tiene que activar. Con respecto a los decimales, debemos saber que si tenemos un número decimal y marcamos cero posiciones decimales, el número aparecerá redondeado. Es decir, si yo tengo un número 9.69 y yo le doy cero, ¿a qué número me lo va a dejar? Quiero ver, 6.69. Ajá. Y le quito los dos, las dos cifras después del punto. ¿Qué número me va a poner? Siete, dice el compañero, la compañera Andrea y Alison. El nueve aproxima en uno al seis y se convertiría entonces en 6.7. Y el 6.7 aproximándolo como el siete es mayor que cinco, aproxima en uno acá. Entonces al final me quedaría siete. Pero si aquí hubiera sido. ¿Cuál sería el resultado? El cuatro no aproxima, el tres no aproxima al cuatro. Por ende la respuesta sería. Seis. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Creo que dije nueve. Disculpe, Luis. Cambié rápido la. No, pero sí, tiene razón. No se preocupen. Ok. Aquí era nueve. Yo dije seis. Disculpe. Aquí sería diez, ¿Verdad? Poniéndolo todo como ejemplo. Nueve sesenta y nueve. El nueve aproxima en uno. Se convierte en siete. Y el siete, como es mayor a cinco, eh, le da un uno al siguiente y él desaparece para darle forma al diez. Pero si hubiera sido nueve cuarenta y tres, no pasaría de nueve la aproximación. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos con el formato moneda. El formato moneda adiciona al formato número, oiga bien, o sea, le adiciona al formato número un símbolo monetario. Para elegir el símbolo, lo desplegamos, desplegamos el listado de los símbolos monetarios de cada país y les y seleccionamos el que nosotros deseamos. En nuestro caso, eh, estamos trabajando con dólares, eh, de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, USD, dólar. Seguimos. El formato contabilidad. Pídese bien que el formato contabilidad, a diferencia del formato número, o moneda, perdón, este sí permite ya agregarle el símbolo monetario, pero ya le agrega los números miles, en miles. ¿Qué quiere decir con esto? Sin el formato moneda, nos tocaba ponerle, aplicar el, el, la coma para miles, el de contabilidad ya se lo aplica. Le aplica el signo de dólar y le aplica el símbolo de contabilidad en el caso de los miles. ¿Sí? Estamos. Y a los números negativos, obviamente le va a poner un signo menos por delante, que establecería que son valores esos, negativos. Ahora, el formato porcentaje, como su nombre lo indica, o sea, lo que hace es ponerle un símbolo de porcentual al, al número que nosotros hemos agregado en la celda. ¿Sí? Eso es lo que va a ser dicho, dicho formato. Luego tenemos el formato fracción, que el formato fracción, como les digo, no es nada del otro mundo, simple y sencillamente a un decimal se le aplica este formato y si tiene una forma fraccionaria, entonces lo va a mostrar. Sí, normal. ¿Sí? Y en los formatos especiales solamente lo, lo escribí ahí, pero no lo vamos a ver acá, porque son formatos ya de carácter del nivel avanzado. ¿Ok? Pregunta con los diferentes formatos. Antes de terminar con la teoría, está el último formato que vamos a ver, que es el de fechas. Y es que también nosotros podemos darle un formato a una celda con el formato de este tipo, en donde nosotros podemos darle un cierto estilo también. Por ejemplo, si la fecha dice 15 del 3 del 2013, así como aparece acá, yo fácilmente en Excel podría darle otro estilo, que diga el día de la semana, que explícitamente diga el mes, ¿Verdad? Entonces, eso lo podemos hacer a través de los diversos formatos, en este caso, de fecha. Un valor, un dato curioso que quiero comentarles, es que si usted a una celda le da el valor de 1 y lo convierte en formato de fecha, Excel automáticamente le va a detectar que es la fecha 1 del 1 del 1900. Yo no sé si ustedes se recuerdan que hace muchos años o antes del 1900, muchos decían de que el planeta se iba, o la vida se iba a acabar en el 1900, o que el fin del mundo era en el 2000, no sé si recuerdan ustedes haber escuchado eso. Entonces, en el 1900, como que pusieron ese, esa fecha como un estándar, ¿Verdad? para ocuparlo, en este caso, de las fechas. Pero, pero, ¿Cómo se llama? Es importante de que, de que nosotros, ¿Cómo se llama? Detallemos, ¿Verdad? De que ese valor es un valor ya procesado por Excel, y que al poner 1, ¿Verdad? Estaríamos poniendo esta fecha. Vamos a ver si es verdad. Veamos. Sí. Imagínense que ponemos el 1 acá, miren. Ahora le voy a dar clic, y ahorita tiene formato general. Cuando le dé formato fecha, miren. Y si yo escribo 30, ¿Qué fecha me va a poner? ¿Quién sabe? Buenísima, Jorge. Súper original esa. Ah, vamos a ver. Mira. O sea que si yo pongo 1,900, y pongo una fecha, lo pongo como fecha, miren, 1,900 he puesto yo. Ya me puso el 14 de, marzo, de 1,905. Interesante, ¿No creen? Entonces, imagínense que voy a poner mi fecha de nacimiento. Ya, ya adquirió su formato fecha, porque así lo puse. Miren, si yo le resto a mi fecha el día 1, vamos a ver cuánto nos da. Miren, estos son los números, los días que han pasado, los días que han pasado entre el 1 del 1 de 1900 y el 30 del 6 de 1984. ¿Sí? Vean. Sí. Sí. Entonces, también yo podría decir en una fórmula entre esta fecha y el hoy cuántos días, uy, cuántos días han pasado. bueno, tendría que poner la fecha, mejor. Sí, hoy es 6 del 2 del 20 del 3. Mira. dice que del, de la fecha de mi cumpleaños hasta hoy se han cumplido 30,863. ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Díos? O serán meses, día, ¿verdad? ¿También? ¿Verdad? Entonces, entre mi año de nacimiento y el día de hoy han pasado 30,863 días. Mira. Entonces, por ahí vas resaltando los números. Eso. Vamos entonces con la demostración. ¿Sí? Abramos el libro de Excel en el que hemos estado trabajando esta semana y vamos a abrir una nueva pestaña en Excel. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Buenas noches. Este, en el formato de fecha completa se aplica la misma regla. ¿La misma regla de? ¿De qué? De la, de, con la fecha, digamos, así como le sale el 1 del 1 de 1900. Sí, claro que sí. Ya vamos a revisar eso si gusta. Veamos. Veamos acá si yo le doy formato de fecha personalizado. En aquel, en aquel entonces, el 1 de enero del 1900 fue domingo. ¿Sí? Por ejemplo, el de mi año de nacimiento yo sé que fue sábado esta vez. ¿Sí? Entonces, el formato de fecha completa funciona, Gustavo. ¿Sí? Ah, perdón. Si ya vamos a la demostración que no siento. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con el tema, ¿verdad? Formatos propios y personalizados de Excel. Sesión 4. ¿Verdad? Vamos a iniciar con los ejercicios. Antes de mostrarles el ejercicio que vamos a hacer, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Sí? Por acá tenemos esta tabla. Si gusta, la puede hacer. Esta no es, no es, no es el ejercicio, es la demostración. ¿Sí? Note que tenemos, me han proporcionado en este momento, ¿Sí? Estas notas, miren, de 7 estudiantes, la nota 1, estas notas, la nota 2 y la nota de la prueba objetiva y me piden un promedio de estas notas de cada estudiante y cuál es el porcentaje del, de la nota de acuerdo al total del promedio, de la suma del promedio y de los promedios de los estudiantes. Bueno, entonces me han puesto a hacer algo bastante simple. Veamos, creo que alguien escribió. Ok, Gustavo, no hay ningún problema. Bien, primero vamos a ver qué es una, el promedio, cómo obtenemos el promedio de una, de una serie de datos o qué es un promedio para que tengamos contexto. A ver. Es la suma de, bueno, es la división de la suma de una cantidad de datos, digamos, en esta casa la suma, la nota 1, nota 2 y la prueba objetiva. Ajá, entonces las tres notas se deberán de sumar y dividirse. Y entre cuánto hay que dividirlas? Hasta acá sucede entre tres. Muy bien, o sea, el promedio es la suma de todos los valores entre el número, entre el número de valores que componen la serie, ¿verdad? Eso es ante todo y prácticamente lo que es un promedio. La suma de m valores entre el mismo número de elementos sumados. Correcto, verdad, es excelente. Muy bien, entonces vamos a ver si es verdad, ¿no? Entonces vamos a un ver acá porque estoy ocupando. Muy bien, entonces quiere decir que si yo quiero sumar estos tres valores la fórmula sería esta. C5 más D5 más E5 entre 3. ¿Sería esa mi mi fórmula? Es una fórmula. Veamos. ¿Estará bien o me he equivocado en algo? Así es, ¿estará correcto? Muy bien, bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a ver, fíjense bien. Si yo la aplico así como está, es como que si yo tenga 8 más 9 más 8 entre 3. ¿Qué me va a dar como resultado esto? El 8 y el 9 se van a sumar. O sea, me va a dar 17 más el 8 entre 3 se van a dividir. 8 entre 3 ¿Cuánto me va a dar? Quiero ver si 3 por 3 es 9 2 ¿Cuánto me daría? Vamos a ver. 8 entre 3 me va a dar 2.66 así, miren, y al sumarlo me van a dar 19 19 punto 66 7 y ese es el promedio. ¿Quién me ha fallado ahí o en qué está, qué es lo que estará mal ahí? Veamos. Veamos. Está malo primero porque si ustedes se fijan en la respuesta aquí hay que ocupar dos elementos importantes. Estos debemos de agruparlos primero con paréntesis correcto Jorge, pero como lo hago en una sola línea, es esta la forma, miren, sí, es esta la forma, sí, sí, lo hago en esta línea, estoy sumando los valores y la, y el total queda entre los paréntesis y ese resultado se divide entre tres, sí, ven, me da, ¿cuánto? 25 me da, sí, y 25 entre tres me da ocho puntos treinta y tres treinta y tres treinta y tres y su y su siguiente, sí, entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar el signo igual, miren, abrimos paréntesis, este, ups, más, este, más, este, y el resultado de su suma entre, entre tres, miren, miren, vean que es sencillo, preguntas acá, ¿cómo se hizo esto? Ahí está la fórmula, miren, apuntemos la fórmula, o le voy a mandar captura al chat de sumo. See ya lo poe, Robert. Hola, hola. ¿Se ha comprendido cómo se ha hecho? Ok. Vale, pero fíjense bien en algo. ¿Ustedes no se han percatado que las notas 1 y 2 y la prueba objetiva difieren bastante en el resultado con respecto a los decimales? Porque algunos están enteros. Miren, otros, estos tienen un montón de cifras después del punto y todos estos ya tienen dos, una cifra después del punto. Estas todas son enteras, miren. Entonces vamos a seleccionar y le vamos a dar formato número, miren. ¿Ven? ¿Y qué hizo el formato número? A ver. Ordenó, ¿verdad? Sí. Ahora, yo lo que puedo hacer acá es disminuir decimales, miren. Permítame un momento, por favor. Copiemos el ejercicio, por favor, y hagámoslo. ¡Gracias! Ok, muy bien. Díganme, ¿estamos copiando los datos? Hola, Katherine, creo que fue usted. Sí. Ok, gracias, Gloria. El Lacey, gracias. Ok, entonces vean que para obtener el promedio es bastante sencillo. En la más adelante vamos a ver las funciones y en las funciones pues nos vamos a ahorrar mucho de todo esto. Ok. Algunos ya se imaginarán por ahí, ¿verdad? Cómo, cómo vamos a trabajar con esta parte de, de lo que es el, el, la, con las funciones. Es mucho más fácil, ¿sí? Mucho, mucho más fácil. Muy bien. Alguien por ahí, nadie me preguntó, pero cuando hice la fórmula, yo solamente hice una, miren. Para que Excel me entienda que estas otras también hay que aplicarles la misma fórmula, basta con presionar control en su teclado y dar doble clic acá. Miren, al dar doble clic vean lo que sucede. Miren, automáticamente Excel rellena. Miren, aquí vamos a regresar, en general, número, y vamos a reducir una cifra después del turno. Ok. Profe. Dígame. Y eso que acaba de hacer es lo mismo de copiar formato. Sí, es parecido. Yo si borro acá y le pongo acá y le doy acá arrastrar, también funciona. Sí, correcto, don William. Preguntas hasta acá. El ejemplo, el ejemplo de la demostración es bien sencillo, ok. Ok. Preguntas, dudas. Hasta este momento. Estamos bien. A ver, Jessica, ¿Cómo le puso usted la fórmula? Perdón. A ver, veamos la imagen. 7, 6, 6, 6. Lo que sucede es que le está sumándose 5. Y usted lo ha hecho en la fila C3. Súmese el lugar de él, en donde está ahorita. Quiero ver quién era. El chat se me fue. Jessica, aquí usted le ha puesto C5. Porque yo le puse aquí C5. Pero porque yo estoy usando la fila C5. Usted la hizo en la, usted tiene esto. Así, miren. ¿Ve? Entonces la fórmula es C3 más D3 más E3. ¿Ya revisó Jessica? Ajá, muy bien. Neidy, ahí estamos. Excelente. Ok, de nada, de nada, Jessica, de nada. Por eso estamos, para que queden claras las dudas. Verdad, y no voy a, no voy a pasar ahí a más, ¿verdad? Hay que fijarnos cuando ustedes, vale, yo estaba usando esta posición, miren. Esta, si usted empezó en la fila 4, así como yo tengo, y todo esto, le va a funcionar esta fórmula. Pero si usted la hace empezando en la fila 2, entonces la fórmula ya no es la misma. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos con el de porcentaje. Para sacar el porcentaje, quiero comentarles que necesitamos del total de los promedios. En este caso voy a usar una función para evitarme estar escribiendo. Porque si no tendría que poner F5, más F6, más F7, más F8, más F9, más F10, más F11. Miren. ¿Sí? Voy a usar una función. La función se llama suma. Miren. Suma, paréntesis. Y le voy a decir desde dónde y hasta dónde tiene que llegar de sumar. Desde F5 hasta F11. Miren. Cerramos el paréntesis. Y le damos entes. Miren. Ahora bien, con el porcentaje. Acá vamos a hacer un artificio para que sepamos cuánto del total de las notas promedio, de la sumatoria del total que dio en el promedio, se está tomando para la nota de cada estudiante. ¿Sí? Entonces la fórmula es bien sencilla. Igual, la nota promedio entre el total de la sumatoria del promedio. Miren. ¿Ven? Yo ya le tenía el 15%. Entonces lo que vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo se muestra, es ponerle general. Miren. Cuando usted hace la división, miren. Aquí lo va a hacer. Aquí sí lo tiene que hacer a patita. Ahora, miren. Sí. ¿Ven? Aquí no lo puede poner todo de una sola vez porque no le va a dar la respuesta. Miren. Pero son poquitas. Hay que practicar un poquito el manejo del entorno de Excel. Miren. Y por último. Esta entre esta. Miren. Bueno. Ya tengo todos los valores. Ahora, lo que me interesa es darle un formato de porcentaje. Miren. ¿Cómo lo hago? Selecciono. Y luego me vengo aquí a general y le doy porcentaje. Miren. ¿Ven? Y le resto una cifra después del punto. Y ahora le voy a dar una autosuma porque el valor me tiene que dar 100. Miren. Hagámoslo. Por favor. Le voy a poner aquí la fórmula. Este ejemplo del porcentaje lo vamos a ver cuando hagamos una nómina de empleados. Sí. Ahí lo vamos a ver. En la, en la, en, como, en, por decirlo así, en la mejor forma. Ok. Preguntas hasta acá. No hay preguntas. Si hay preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Ese, este ejemplo lo pueden terminar de hacer ustedes para ir probando, ¿verdad? Sí, claro. No hay ningún problema, Gloria. Ustedes pueden usar algunos valores diferentes. No hay ningún problema. Ok. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Veamos. Excelente. Muy bien. Ahí hay. Ah. El AISI que ya nos mandó ahí, ¿verdad? La, la, la imagen. Muy bien. Solo el AISI que hay que bajarle a la, desde nota uno hasta, hasta prueba adjetiva. Usted tiene dos cifras después del punto. Hay que bajarle una más. Ok. Gabriela. Ah. Muy bien. Excelente. Ya aquí ya el compañero, la compañera Gabriela ya está estilito le puso, ¿verdad? Eh, Gabriela aquí el, la nota del 6.89 al final debe de verse así, miren, porque ahí lo dejó con las notas normales. Estas notas, la nota uno, nota dos y nota tres, tienen que estar en formato número, ¿sí? Y tienen que estar con una cifra después del punto decimal, miren. Hagámoslo, por favor. Sí. Ok, excelente. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veamos. Veamos. Excelente ahí el compañero, ¿crees quién fue? Ah, perdón, a la compañera Katherine, que ya lo mandó. Excelente. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Muy bien, voy a darles entonces el ejercicio. Ok, Gabriela. No, me, ajá. Me lo mandó igual, Katherine. Quiere ver, no. Gabriela, perdón. Estas tres notas, miren. Las primeras tres notas no les ha aplicado el mismo formato de las otras notas. Revisa. Sí, Jorge, está bien. No hay ningún problema. Como les digo, este es el ejemplo, ¿verdad? Ok, Gustavo. Vamos a ver. Ahí estamos. Excelente. Solamente bájenle una cifra decimal después del punto, porque algunos tienen dos nada más, ¿verdad? Entonces déjenle solamente uno. Andrea. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Hemos visto ahí un poquito de los formatos, ¿verdad? Que con los que se trabajan dentro de Excel. Muy bien. El ejercicio consta de la siguiente, miren. Les voy a explicar rápidamente. Acá tenemos, y póngame mucha atención, que esto es muy importante, ¿sí? Acá lo que usted está viendo, ¿sí? Es una celda a la cual le hemos dado un formato personalizado. Póngame atención. Yo voy a seleccionar todo este grupo de celdas y le voy a dar clic derecho y le voy a dar formato de celda. ¿Sí? En ese formato de celda, ¿sí? Quiero que ustedes se fijen que cuando entren la primera vez y lo hagan ustedes, les va a aparecer en general. Entonces ustedes se van a pasar a personalizada. Y en personalizada van a borrar la palabra general y le van a escribir esto. Esto se lo voy a poner en grande acá. Esto que ven acá es una configuración de la, en el área de personalización. ¿Ok? Fíjense bien. En esta parte, ustedes noten que están separados por puntos y comas. Ya se fijaron. ¿Sí? ¿Sí? La primera configuración le estoy indicando, fíjense bien, que después del punto me ponga dos ceros. Y que además le dé un espacio y escriba esto, mire. En color azul, pero todo aquello que sea positivo. Ahora, en rojo, en la segunda, le estoy diciendo, ponga en rojo todo aquello que sea negativo. Y también póngame dos ceros también. Y me le da un espacio y me le escribe él la unidad. Cuando todos los valores sean negativos. Si escribe cero, chivo, como decimos en buen salvador, está bien, escribe cero. Pero si no escribe ningún número y no escribe el cero, o sea, se escribe un texto. Entonces, esto me va a poner de mensaje a la celda que no corresponde. Vamos a ver si funciona. ¿Vean? Dice, hemos puesto acá para ese grupo de celdas, azul con este formato. ¿Sí? Y luego este otro formato. Le vamos a aceptar. Y vean, cuando ella escriba un valor positivo, 1540, miren, en qué color lo puso, en azul, y le agregó kilogramos. Yo le voy a poner 2400, no, 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 perdón, 980. Miren. O sea que son kilogramos exactos, es lo que estoy tratando de explicarles ahí. ¿Sí? Pero si yo pongo un menos 541, vean lo que sucede. Entonces hemos personalizado. ¿Sí? Yo puedo personalizar aquí también, por ejemplo, en formato de celda, al cero, agregarle, agregarle esto, miren. Agregarle un amarillo. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar. Y cuando ponga cero, miren, no sé si lo alcanzan a ver, pero el color del cero es amarillo. Bueno, y si no me gusta el amarillo, pues lo puedo poner otro color. Pongámosle rosado. Veamos. Ah, es que tiene un límite. Rosa. Vamos a ver si agarra el verde. Si agarra el verde. Mira. Sí. Agarra solamente los bases. Quiero ver. Ah, hay morado también. Quiero ver. Ah, no. Aquí es púrpura. Hagamos. Entonces funcionó el verde. Veamos. Púrpura. Ah, no, no abre. No abre el púrpura. Veamos si agarra el morado. Sí. No, 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 no. Sí, entonces tenemos prácticamente verde, rojo, azul y amarillo. Sí. Sí. Si pongo negativo, me va a dar color. Rojo. Y si pongo positivo. Me va a dar, le voy a dar, le voy a pasar el código para que lo apunten. Ahí va. Ahí va. Esto es personalización, no es programación. Ojo. Sí. Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo recibieron ahí en el chat. Ok. Ok. Entonces ustedes van a hacer esa personalización. Ojo. Aquí no he puesto yo la fórmula esta. Eh, perdón. No he puesto yo aquí esa fórmula. Yo no la he puesto ahí. ¿Dónde la he puesto? Clic derecho. Formato de celdas. De general, pasan a personalizado, borran lo que esté ahí y ponen esto. Miren. Sí. No, no se les va a ocurrir ponerlo aquí porque ahí no les va a funcionar. ¿Ve? No funciona. Aquí lo que tienen que hacer es poner precios y aplicarle formato moneda. Sí. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Esto es individual. Entonces les mando la primera captura. Sí. Ustedes lo terminan en la misma hoja de Excel que hagan este van a hacer la otra parte. Ok. Porque solo son dos partes. Ejercicio de hoy. Esa es la primera parte. Y la segunda es esta. Miren. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Aquí es una fórmula. Al salario le van a sumar el incentivo y le van a restar el descuento y le va a dar esto. Sí. Pero todo esto es formato moneda. Sí. Así que hay que aplicarle formato moneda y eso también ustedes lo van a hacer. Les dejo esa tareita para que ustedes la terminen. Sí. Sí. Y eso sería todo para el día de hoy. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Recuérdense que en el grupo, en la plataforma tenemos un foro para esta clase, ¿verdad? Así es que ahí pueden dejar sus dudas. Yo no he visto a nadie por ahí participando. Ok. Sí. Profe, las capturas del ejercicio las mandó al chat. Es que a mí no me aparece. Al WhatsApp las mandé. Ah, ok. Al WhatsApp las acabo de mandar. Ok, Luis, no se preocupe. Esta clase queda grabada y ahorita nomás yo la suba a YouTube. Bueno, pues yo se las paso ahí al grupo para que ustedes puedan checar. Por favor, denos like en la, en el video, ¿verdad? Así es que ahí estamos a la orden. El link del drive es para mañana. Todavía no está disponible. O sea, sí está, pero todavía no se los voy a dar hasta que terminemos los cuatro ejercicios del día de mañana, ¿ok? Así que si no hay preguntas, estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Y acabo de tomar captura porque se me había olvidado. Feliz noche. Buenas noches.